Desde la Secretaría de Salud tenemos dispuesto el día de hoy un equipo de auditoría que hará la verificación frente a las denuncias de la comunidad de una IPS que está tomando muestras para COVID. Al parecer, sin el debido cumplimiento de protocolos, hoy estaremos haciendo esa verificación a efectos de establecer los permisos, la idoneidad y la infraestructura que está prestando esta IPS a la ciudadanía para establecer si cumple o no con los requisitos para su funcionamiento.